La séptima, aquí está la salida de Piga de Nardo y Cito de Mundo, va demostrando velocidad dentro de Marengo, Marengo, Cito de Mundo, adentro también está el tema con afuera Venezuela y Panamá, como es Big News, después Niga de Nardo y último Quimarra, allá va el ejemplar Venezuela y Panamá en los 700, ligeramente sobre Cito de Mundo, Venezuela y Panamá, abre un largo Cito de Mundo, segundo, tercero está Marengo, en el cuarto es Big News, después estamos viendo Temaco, vienen entrando a la última curva, por delante está Venezuela y Panamá, Cito de Mundo, adentro va corriendo Marengo también, Venezuela y Panamá en el comando, afuera Cito de Mundo, por el medio está corriendo Marengo y afuera también está Temaco, Venezuela y Panamá en los 200 metros, se pega Riel, en el segundo está Marengo, allí con Temaco y Cito de Mundo, y afuera Quimarra, Galopo, Venezuela y Panamá, gana Venezuela y Panamá, segundo lo busca Cito de Mundo, afuera Quimarra, ahí en fotos sobre Marengo y Temaco, después piga Bernardo y último My Big News. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!